Exactamente 16, 24 minutos. Prometí al entrevistado que no iba a ser una entrevista formal, pero vamos a charlar, que básicamente está con nosotros Rodrigo Rabolini, que es el gerente de Le Monde Turismo, una empresa conocidísima en Venado Tuerto y en la región. Muy buenas tardes, gracias por haber venido, Rodrigo, en primer lugar. Gracias a vos, Fernando, y a toda la gente del canal por invitarnos a charlar. Sí, básicamente es eso, conversar un poco. Viste que uno siempre tiene ganas de viajar, siempre tiene ganas de tomarse un par de días libres, cuando puede, y muchas veces vivimos contextos económicos que son un poco complicados, de incertidumbre. En fin, como verás, tenemos bastante para conversar, me parece. La verdad que sí. Bueno, en primer lugar, contame, la agencia, la empresa, ¿cómo surgió? ¿Cuántos años hace que ustedes están en el medio? Bien, nosotros nacimos hace ya más de 12 años y surgió un poco, yo soy licenciado en Economía y fui asesor de empresas desde hace más de 20 años, y después de estar trabajando en muchas empresas, dijimos con mi mujer de aportar un poquito lo que uno había estado estudiando y aprendiendo, ¿no? Después de ser economista, estudié Administración, Marketing, como nos gustaba el tema de los viajes y demás, dijimos, bueno, vamos a averiguar un poquito, investigar por el tema de una agencia de viajes. Y bueno, y así arrancamos, con Natalia, mi mujer, mientras yo seguía haciendo mi trabajo como asesor de empresas, arrancamos con la agencia, y allá por diciembre del 2011, y bueno, por suerte, a través de los avatares, que bien tú lo has dicho, la realidad es que desde que tenemos la agencia, en promedio casi cada dos años tenemos... Un cimbronazo diferente, que no sabés cómo termina. Exactamente, y más aún después de lo que fue la pandemia, ¿no? Que recuerdo cuando me hicieron una nota en varios canales, yo decía que era como una bomba atómica para el turismo, ¿no? Porque fue un año y medio neto y casi dos extendidos, donde las agencias no sabían, la gente que vivía el turismo no sabía, primero, cómo subsistir, y segundo, hasta cuándo iba a durar la pandemia, ¿no? Claro. Pero bueno, a pesar de eso, fuimos creciendo, justo esto de tener tantos cimbronazos, te genera la gimnasia de afrontarlos, algo que ya en este país es lamentablemente común. Somos contorsionistas de una realidad increíble, verdaderamente, ¿no? Sí, sí, única, lamentablemente, ¿no? Si uno lo contara, yo siempre digo, si uno cuenta la historia real, verdadera, de los argentinos, tal como la vivimos día a día, no sé, a alguien de los Países Bajos, que suele tener cierto grado de estabilidad política, social y económica, jamás podrían comprender cómo seguimos existiendo, cómo seguimos vivos, de hecho, ¿no? Sí, un argentino se aburriría en Suiza o en Holanda, se aburriría, y bueno, y acá, viceversa, si vendieran acá, a los dos meses no sabrían para qué lado salir, ¿no? En lo que dicen, claro, vos imaginate la adrenalina que juntamos nosotros cada comienzo del mes, cuando van a dar a conocer el índice de precios al consumidor, cuando, bueno, cuando escuchamos devaluaciones, cuando escuchamos toda esa cosa, ¿no? A la cual, el riesgo país, por ejemplo, ¿no? Que hoy sube, hoy baja, ¿viste? Sí, la verdad que es muy... Uno lo toma, digamos, de una manera un poco más humorística, pero realmente es muy dramático. La cotidianeidad de los argentinos es muy complicada y lamentablemente no permite desarrollarte, ¿no? Porque nosotros, justamente, el haber sido tantos años asesor de empresas, uno por ahí tiene la posibilidad de manejar la economía, las finanzas de otra manera, pero para la mayoría de la gente es muy traumático porque así seas economista, no sabes qué va a pasar el mes que viene porque realmente nadie sabe... Acá más que economista tenés que tener una bola de cristal, ¿no? Para saber qué es lo que va a pasar en la Argentina. Y, bueno, a pesar de eso, nació la agencia y, bueno, en principio hacíamos algo de turismo internacional, algunos viajes con operadores de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de destinos nacionales y, bueno, y a partir de ahí empezamos a ampliar para tener prácticamente toda la gama de productos, ¿no? De lo que es turismo. Rodrigo, bien, digamos, ahí me resumiste así estos 12 años de vida. Como decías recién, la pandemia fue un hecho absolutamente inesperado en el mundo entero, con características muy singulares. Esa creo que vamos a tener que decir es una sola vez en la vida porque las pandemias se dan cada 100, 150 años, así que creo que... Esperemos que sí, salvo que vivamos 100 años más que todavía no está predestinado y esperemos que sí, ¿no? Bien, decía, bueno, ese impacto fue enorme, como decías vos, ¿no? Porque fue tenerlos allí guardados durante prácticamente dos años. Exactamente. Y todavía con mucha gente que a posteriori, cuando comenzó a abrirse gradualmente, le quedaba mucho miedo de viajar y todo lo demás por todo lo que implicó. ¿Cómo lo superaron ustedes? Desde todos los aspectos, digo, no solo desde el económico, sino desde incluso el impacto emocional, el impacto personal que generó en cada uno de ustedes. Sí, fue muy duro, muy duro porque nosotros, bueno, justamente un poco de historia y diciendo esto, nosotros desde el 2019 ya hemos adquirido, tenemos transporte propio, contamos actualmente con dos unidades, con dos micros, y en octubre del 2019 habíamos comprado un micro, justamente arrancábamos, donde por lo general vos pagás una parte contada y lo otro lo pagás a trabajar. Y en marzo vino la pandemia, entonces una presión aún mayor y fundamentalmente yo digo que más allá de lo duro que fue, digamos, sobrellevar la situación, lo que más pesaba era la situación de no saber cuándo salir. Es decir, se hablaba de una segunda ola, de una tercera ola, de una cuarta ola. Llegamos a una tercera y se hablaba en marzo del 2022 de que podía haber una cuarta. Por suerte no hubo ninguna más o por lo menos importante. Y yo creo que eso fue lo más lo más degastante. No solamente lo profundo de la crisis, que no podías hacer absolutamente nada. En términos de tiempo fue básicamente de dos años. En el medio alguna cosita pequeña se puso, por eso yo digo tiempo neto un año y medio, tiempo extendido de dos años. Pero lo más duro era que no sabías cuándo, o sea, vino una ola, después vino otra ola. En marzo del 2022, cuando ya la pandemia por lo menos no empezó. Sí, cuando parecía haber aflojado. Exactamente. No sabíamos, se hablaba que había una cuarta ola. Sí, sí. Y bueno, particularmente por haber estado trabajando en un sanatorio, yo hice un posgrado de epidemiología. Quizá tenía alguna herramienta más, como herramienta más, como por lo menos para, no fui especialista, pero sí investigar un poco cómo venía la mano y creo que eso fue lo peor, la incertidumbre de saber hasta cuándo podía durar esto. Duraba todo esto, claro. Porque realmente, yo siempre digo, fue como una bomba atómica, ¿no? Donde el turismo lo pulverizó. Incluso, no sé si a vos te pasó, yo hubo varios momentos de la pandemia, o sea, yo lo trabajé desde las estadísticas puntualmente, me tocó eso en ese momento, ah, elegí eso en ese momento. Y realmente, digo, no solamente estaba esa cuestión de que no sabíamos muy bien, uno podía proyectar escenarios, aproximarse, hay un antes y un después de las vacunas, naturalmente, más allá de la polémica que hayan generado, pero yo lo que notaba era como que había también una percepción desde la realidad y otra, como que estaba separada la realidad del encuadre legal que se le daba, ¿no? con esto quiero decir, las restricciones, las prohibiciones, las limitaciones y todo lo que tenía que ver con el manejo de la pandemia en sí, que terminó siendo anárquico, ¿no? que Nación tenía un protocolo y determinadas características que cada provincia, incluso dentro de cada provincia, cada localidad o región, había una cosa de disociación ahí que era muy desconcertante, me parece, ¿no? No sé si lo compartís conmigo. No, no, sí, de hecho, Venado Tuerto en ese sentido tuvo, por la decisión que tomó el intendente en ese entonces de no adherirse y de no adherirse a la cuarentena, desde el punto de vista socioeconómico fue mucho más leve que en otras partes del país, ¿no? A pesar de esto, el turismo, o sea, nosotros no podíamos hacer nada. Hacer turismo. Claro, sí estaba totalmente prohibido y la gente igual no iba a viajar y realmente fue muy, por los meses sí, o sea, hubo un par de meses donde se pudo hacer algo pero después los próximos meses también fue complicado por el tema del barbijo. Recuerdo un grupo que teníamos en Ushuaia y en Calafate donde hubo una ola de contagio y tuvieron que estar dos o tres días más hospedados en un hotel con condiciones diferentes, digamos, realmente fue muy, pero muy complicada. Pero bueno, dicen dicho que lo que no mata fortalece, así que... Salieron fortalecidos y hoy en el mercado trabajando frente a otra pandemia, la económica. Pero decimos, bueno, hay cierta cintura ya para eso. Hoy está la pandemia del consumo, ¿no? Porque justamente no vamos a hablar de la economía porque tendríamos que hacer dos notas más, pero... No hay problema, Básicamente, justamente, este reajuste que se está dando generó un impacto muy profundo en el consumo y esto hace que sumado también a la incertidumbre porque quizás la gente que tenga un pesito a lo mejor diga, bueno, me lo guardo por las dudas y todo esto atenta, obviamente, en este mes de febrero las ventas generales, ¿no? Se retrasieron alrededor de un 30% y obviamente el turismo es uno de los más afectados porque la gente, más allá de que ha adquirido el hábito de viajar, por suerte, no solamente lo digo desde el punto de vista comercial, desde el hedonismo puro lo que implica, digamos, el viaje en la persona, ¿no? no hace falta. Te preparás ahí todo un ritual, una ceremonia, Sí, yo siempre digo, ¿no? Viajar no solamente es despejarse y conocer sino también vivir. O sea, vos te llevas historias, vivencias que no te las olvidás nunca más en tu vida. Nunca más. Por más simple que sea el viaje, aclaremos eso también, ¿no? Sí, porque por más que vayas a Buenos Aires en una y de vuelta te puede hacer, por ejemplo, una amistad que te dura para toda la vida o conocer o visitar algo que también te va a conmover y esto siempre lo digo, no me caso decirlo, más allá que uno tenga la agencia de turismo y que viva eso, no hay cosa, para mí no hay inversión mejor hecha que la de viajar, ¿no? Y bueno, hoy en día decíamos, el turismo está complicado como está todo el país en todas las actividades, pero bueno, lo que uno trata de hacer es buscar y ayornarse a las necesidades de la gente, ¿no? Para poder buscar algo que esté acorde al bolsillo y a las expectativas de la gente. Río, si vos tuvieras que hacer así un raconto debe haber habido momentos en que, por ejemplo, la gente elegía viajar al exterior, otros en los que elegía el turismo de cabotaje, vamos a llamarle el turismo interno, otro el turismo de cercanía que también se da mucho y que por ahí para las agencias no es tan sencillo de trabajarlo, digo, porque en general el turismo de cercanía se hace en un vehículo propio o algo por el estilo, tiene otras características. Que pareciera ser una tendencia hoy también, ¿no? Digo, vos lo notaste a esto en qué momento se vivió cada una de estas etapas en los últimos tiempos al menos que vos tengas presente. ¿En qué momento, quiero decir, por ejemplo, la gente elegía viajar al exterior? ¿Antes o ahora? Por ejemplo. No, yo creo que por lo menos en los últimos 10 años desde que tenemos la agencia siempre se ha atentado contra el viaje al exterior, ¿no? Porque, bueno, ya hace más de 10 años que la economía argentina viene en decadencia, empieza a haber este problema de los dólares, entonces el gobierno lo que busca, lo que ha venido buscando en estos últimos 10 años es que salir, viajar al exterior sea lo más caro posible. Entonces, pero a pesar de esto hay gente que tiene la posibilidad y lo sigue realizando igual. Venado es una, y la zona es una zona, digamos, con un poder adquisitivo muy importante, que por suerte la pandemia no ha afectado tanto en términos económicos como lo ha hecho en el resto del país, porque justamente en los dos años de pandemia hubo campañas del campo que fueron buenas y esto ayudó a amortiguar lo que es el efecto económico de la pandemia, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Aquella persona que a lo mejor se iba a Europa 20 días y iba a menos días, aquella persona que a lo mejor se iba a Europa y ya no podía irse ni siquiera una semana o 10 días, a lo mejor se iba al Caribe, es como que fueron bajando y obviamente que se fue atentando contra el turismo internacional crecientemente en los últimos 10 años, pero bueno, justamente Venado, Tuerto y la zona tiene esa característica y siempre hay gente que quiere viajar, ¿no? Y al contrario de eso, ya en los últimos 20 años se ha desarrollado mucho lo que es el turismo nacional que por algo se dice que el turismo es la industria que no tiene techo, ¿no? ¿Cuáles son los destinos en la Argentina que más se eligen hoy por hoy? Sí, por lo general hay 4 o 5 que son los más comunes que estamos hablando de Bariloche, Cataratas, el Noroeste, Puerto Madryn, Mendoza, esos son los 4 o 5 lugares más masivos por decirlo de alguna manera. Pero, digamos, hay un montón de productos como Buenos Aires también, Las Termas, Merlo, todo lo que es también más al sur del país que quizás es más selecto como Ushuaia y Calafate. Más selecto por el tema costo. Exacto. Costo y tiempo. Y tiempo. Ambas. Cuestiones porque para ir al sur tenés la opción de ir en micro donde tenés más de 15 días por las cuestiones de la distancia un viaje te lleva por lo menos 3 o 15 días y o si no por el tema del costo si vas en aéreo que son menos días el costo es mucho mayor así sea en micro también el costo es elevado por la cantidad de días la distancia y por el sur que es más costoso. Igual no deja de ser un sueño yo soy fanático de viajar en micro digo, ¿no? A mí de que el avión me da esa sensación de claustrofobia el micro me da una sensación de mayor visibilidad de disfruto del viaje. Exactamente. No pasa eso disfrutarlo. Lo vivís más exactamente esa es la palabra disfrutarlo y vivirlo porque justamente en avión para aquello que no le gusta o que no tiene tiempo fundamentalmente eligen hacerlo en avión pero el micro lo que te da es eso disfrutarlo, vivirlo parar en varios lugares recorrer toda la Argentina porque vos en un avión no ves más que el cielo y mientras que si vos vas en un micro ves todo el paisaje hasta llegar al sur y vas parando mientras tanto haciendo excursiones en los destinos. Claro, claro exactamente. Y me decías también Termas Termas noté que es Termas la ciudad de Santiago noté que han tenido un desarrollo muy importante en ese sentido y que en los últimos años también se han impuesto antes era turismo exclusivo para gente mayor que necesitaba y veo que no que poco a poco esa mirada fue cambiando, ¿no? Sí, hoy con el ajetreado ritmo de vida que se lleva la gente más joven también valora mucho el hecho de ir a lo mejor no tantos días por lo general a Termas se van cuatro o cinco noches y la gente a lo mejor joven no tiene tanto tiempo pero sí para irse dos o tres días a Colón entre ríos o federación más cerca nosotros por ejemplo en verano vamos mucho a las Termas de Victoria que está muy cerquita pasar el día donde la gente joven y en familia aprovecha y va a pasar el día y a relajarse y por ahí cae alguien a la agencia por ejemplo y te pregunta sobre un destino de esos rarísimos porque viste que uno hoy a través de las redes sociales de hecho nosotros aquí tenemos todos los días un segmento que se llama Lugares Argentinos donde unos amigos nos mandan material y difundimos de toda la geografía argentina y hay algunos lugares que son verdaderamente raros pero que tienen atractivos algunos por su tranquilidad otros por la naturaleza otros por las actividades que podés desarrollar pero que son rarísimos cae a veces gente preguntándote que se yo no sé de un lugar perdido por ahí si por ejemplo un destino que no es tan común primero por el costo y segundo por la característica es la India que es un destino internacional donde lo busca la gente que vuelvo a repetir tiene que tener un bolsillo bastante importante porque el costo es elevado pero también por la espiritualidad entonces es un destino que no solamente por la riqueza cultural que tiene sino fundamentalmente esa cultura que está redireccionada a lo que es el tema espiritual por decir algún destino en particular después bueno lo mismo pasa con Japón y con China pero acá dentro del país no acá dentro del país ¿qué recordés? así digo alguna vez sí por lo general no tengo presente algún destino sí obviamente hay gente que siempre te dice che no vas a tal lugar con alma más aventurera incluso claro sí que por lo general es gente que o tienen en mente ese destino y bueno tiene su sueño verlo o si no porque han recorrido tantos lugares ya que a lugares más más puntuales vos sabés que a mí me pasa perdón que te interrumpo vos sabés que a mí me pasa con un lugar que fui una sola vez en la vida y medio como de pasada y me encantaría poder volver y es un destino rarísimo que no lo hacen las agencias del turismo es decir me tengo que ir caminando Epecuen que en todo caso Carué Epecuen digo de última en provincia de Buenos Aires no de Buenos Aires de Buenos Aires pueblo abandonado donde Abel Pintos Abel Pintos tenía el cañón de Colorado o ese lugar así de sencillo le habían ofrecido para grabar el clip de uno de sus materiales de 100 años y eligió ese lugar es un pueblo fantasma en realidad ruinas históricas obviamente digo son destinos muy extraños que no se piden en las agencias generalmente sino que uno busca otras formas me parece claro bueno nosotros algo similar a este destino lo que hacemos por ejemplo lo hemos hecho un par de veces es ir a Campanópolis en Buenos Aires que Campanópolis es una ciudad es la imitación como si fuese una ciudad un pueblo medieval y es muy lindo porque vivís toda la historia y prácticamente como estás viviendo en aquella época bien cinematográfico exacto exacto ese bueno es un destino también muy poco atípico después otro destino que se hace pero no es tan tan masivo es el el turismo religioso en en Córdoba las estrellas jesuíticas que también es muy lindo es un camino precioso un circuito bellísimo realmente muy lindo porque mezclas lo que es la región con la cultura cordobesa y toda la historia que tiene las estancias jesuíticas con tanta historia para conocer y recorrer es también un destino mira vos no sabía que se hacían desde acá desde Venados vas a Colonia Carolla Jesús María y hay varias estancias jesuíticas que bueno los edificios son muy lindos arquitectónica y culturalmente hablando y bueno la historia que tiene también es es riquísima digo hoy por hoy otro de los temas que está por allí dando vueltas siempre en la idea a veces en las ilusiones de los venadenses vos Rodrigo corregime o aportame digo es convertir incluso hoy por hoy hay planes en ese sentido convertir Venado Tuerto también en un centro de atracción turística con sus cascos de estancias con sus estanzuelas el clásico y famoso turismo rural hoy día ¿no? y más algunos atractivos que brinda la ciudad obviamente ¿cómo lo sentís vos de eso? o sea ¿cómo vos pensás que es posible? sí sí convencidísimo sí, sí no porque uno tiene tiene un proyecto pero bueno justamente puesto de 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 ir creciendo con con las distintas unidades de negocio que tiene en la empresa nosotros hoy no solamente somos agentes sino que tenemos transporte porque tenemos dos micros de última generación ahora me vas a contar y justamente ¿no? Venado en realidad se puede vender a todo el mundo o sea si hay algo que se caracteriza venado tuerto y la región es por la calidad agropecuaria ¿no? entonces es un producto del turismo rural que se puede vender a todas partes del país y fundamentalmente a todo el mundo o sea hay australianos sudafricanos europeos que vendrían a justamente ¿no? a ver a recorrer lo que es el campo lo que es una cooperativa lo que es la bolsa de comercio lo que es la zona rural todo lo que es en realidad la pampa húmeda que es uno de los lugares con potencial más importantes en el mundo desde el punto de vista agronómico entonces tal cual es como lo decís vos argentina en ese perdón venado tuerto y la región en ese sentido tiene para venderse y para que lo conozca todo el mundo pero bueno es algo que está muy poco muy poco explotado no ocurre así en el tema de casa por ejemplo los cotos de casa sí están bastante desarrollados y bueno y viene gente de todas partes del mundo ¿no? bien en tu vuelta de página comentabas recién justamente esto también de todos los vaivenes que ya son casi cíclicos periódicos y para cuáles los empresarios al menos todos los que se han sentado aquí me dijeron exactamente lo mismo uno ya está como preparado hay época donde sabemos que vamos a ganar un poquito más y época donde sabemos que se gana bastante menos y hay que tratar de equilibrar un momento con el otro ¿no? obviamente digo todo esto que decíamos recién ¿no? impacta todo lo demás pero hay una salida digo se vislumbra una salida relativamente rápida ¿cómo ves? estamos terminando una temporada y por ahí puede sonar medio raro que uno pregunte de la próxima temporada pero yo sé que ustedes trabajan así esta temporada que pasó es cosa vieja digamos viejísima ustedes están pensando en las próximas temporadas ¿cómo lo ves? ¿cómo lo sentís? sí realmente muy complejo porque la Argentina viene de una decadencia de años esto no es ni de dos ni de tres ni de cuatro ni de diez viene uno que tiene por ser economista la posibilidad y la obligación profesional de ir estudiando qué es lo que pasa en la Argentina en distintos índices o variables socioeconómicas esto que se está viviendo ahora no es de los últimos años es de las últimas décadas y son cambios que realmente duelen pero son cambios que hay que hacer quizás de una manera quizás de otra seguramente con errores o en algunos aspectos de otra manera pero son cambios que duelen y como son cambios que no no se han realizado en la Argentina por lo menos en los últimos años o que no es normal que se haga entonces no se sabe por un lado cómo va a reaccionar la sociedad y por otro lado ante esta reacción de la sociedad cómo lo va a llevar a cabo el gobierno el actual presidente tiene la característica de ser economista entonces sabe mejor que nadie cuáles son los problemas económicos que tiene el país pero por otro lado carece de experiencia política entonces creo que ahí está la gran incertidumbre y por otro lado saber cómo lo va a afrontar la sociedad porque si bien él ha ganado las elecciones de manera contundente y en todas las de la ley es como que yo vaya a un médico y le diga mire doctor estoy mal hágame el análisis estoy mal tengo diabetes tengo presión estoy con sobrepeso bla 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 entonces el médico me dice bueno venga que le hacemos los estudios y a las dos semanas me llame y me dice bueno usted le duele en las rodillas porque está con sobrepeso tiene presión porque tiene mucho colesterol tiene diabetes porque el azúcar está por las nubes entonces lo que va a tener que hacer y eso le genera un montón de problemas pero lo que va a tener que hacer es dejar de comer comer más sano salir a correr no fumar entonces cambiar todo el estilo de vida exacto entonces hay que ver si el paciente lo acepta o no entonces yo creo que esa es la situación de la Argentina esperemos que y ahí también está la parte política en este caso del presidente que es economista de ver cómo hace que ese paciente que tiene todos esos problemas no salga corriendo y diga no si me tengo que morir me voy a morir por gordo por estar mal pero ya que nos metimos en tema a lo mejor tendríamos que estar hablando más de turismo pero ya que nos metimos en tema también está en qué médico te toque cómo te lo dice me parece y cómo te lo aplico creo humildemente no es lo mismo que vos vayas y pongo el mismo ejemplo y en hechos concretos digo no que vayas al doctor X que te dice mirá tenés diabetes tenés el colesterol por las nubes vas a tener que cambiar viste que a ver cuánta carne comes por semana tanta carne bueno no mirá empezá la semana que viene bajá un poquito la otra otro poco y así nos proponemos un plan para que dentro de dos meses reemplacés la carne por la verdura y otra que te diga cuando salís de acá no comes más carne o sea tu alimentación va a ser un vaso de agua y una manzana en todo el día me parece que eso también que te lo puede decir así o te puede decir exactamente lo mismo diciendo si usted no come una manzana y usted no come un vaso y toma un vaso de agua y nada más yo voy y lo mato claro no yo te puedo decir no vas a tener que tomar solamente un vasito de agua tranquilo pero quedate tranquilo que vas a ir no cabe duda de que yo en ese sentido sí diciendo con el actual presidente de que tener firmeza y convicción lo cual coincide 100% de que el país necesita cirugía mayor hace varios años pero no es porque uno sea digamos insensible al contrario justamente lo que acabo de decir hace 5 minutos es que el país viene de una decadencia socioeconómica total no solamente para los que tienen sino para los que no tienen también entonces eso estoy totalmente de acuerdo ahora sí también no estoy de acuerdo en que que tengas la convicción y la firmeza significa que quieras demostrar una digamos estar hablando en términos vulgares y domésticos pelearte con todo el mundo ¿no? porque eso tampoco sube la Argentina lo que necesita no es ahondar más en la grieta sino unir claro que tampoco lo unís desde la buena voluntad solamente o desde la imposición ¿no? yo hoy como título principal vos lo sabés hay dos títulos principales uno es el cierre de la agencia TNAM y el otro es el pacto un pacto al cual hay que llegar bajo determinadas condiciones a determinadas condiciones es un margen es la única sería que le queda Argentina claro bueno pero ahí está lo del médico en cómo te lo dice el médico el médico que te persuade a que tenés que hacerte esa cirugía al médico que te impone la cirugía creo que ahí está un poco la diferencia la forma y fundamentalmente también no saber con quién porque obviamente hay sectores que no van a estar de acuerdo se lo digas es como un paciente hay pacientes que así lo agarra el mejor médico del mundo no lo vas a curar no lo va a dar bolilla o si hay otros y en este caso yo creo que es la mayoría de la gente que que se va a sentar y tratando de dejar no todos porque obviamente cada cada sector tiene sus intereses pero por lo menos siguiendo sus propios intereses estar de acuerdo en trabajar para los intereses del país que en definitiva es lo que tendría que importar bien esto es apasionante realmente yo te voy a llamar para que vengas a hacer una columna una vez a la semana con nosotros hablar de hablar de economía si está bueno en realidad no estamos hablando de economía estamos hablando de coyunturas pero está bueno hablar así porque viste que hay mucho término técnico vos que sos economista lo sabés hay muchísimos términos técnicos y la gente queda sin saber qué es lo que le dijeron y eso a mí me da un poquito de bronca será por el alma de comunicador de periodista que tratamos de traducirlo todo a un idioma que todo el mundo entienda uno que está acostumbrado a los medios de hace años justamente uno que busca es eso tratar de no hablar técnicamente porque muchas veces hay economistas que uno mismo por ser colega no los entiende y realmente no es mucho menos en un medio de comunicación y por otro lado también lo que uno tiene que hacer es traer lo que pasa en la economía a la región porque volvemos a repetir en la pandemia por ejemplo no fue la misma situación socioeconómica que vivió Venado Tuerto que la que vivió Mar del Plata donde Mar del Plata sí estuvo un año y medio donde su principal actividad económica que es el turismo estuvo cerrada entonces no fue la misma situación como no es la misma situación ahora actual en Venado Tuerto como economía que lo que ocurre en otras partes por ejemplo en el norte del país donde viven muchísimo más dependientes del Estado y donde este ajuste genera una pérdida de poder adquisitivo mucho más importante entonces hablar con simpleza y hablar de la realidad es fundamental Bien ¿volvemos al turismo? ¿te parece bien? Vamos a hablar del turismo ¿querés que charlamos un poco de turismo ya que tenés una agencia? Bueno hablábamos de todo lo que tiene que ver bueno justamente una de las cuestiones en este contexto en el cual estamos planteando así los obliga de alguna manera también a desarrollar nuevas estrategias ¿no? estrategias que tienen que ver con la comercialización con los destinos replantearse todo a lo mejor ahora tiene bueno auge no sé el turismo interno o irse al exterior y si bien uno ofrece toda una gama de servicios y dice hacia acá apunto ahora ¿qué sentís vos? ¿hacia dónde apuntar en este momento? Sí bueno justamente ahora es una situación muy compleja ¿no? porque esto es como cuando vos estás en un en una pelea y te dan una trompada y te acaban de dar la trompada y todavía no sabés para qué lado reaccionar en realidad las expectativas son de que este año va a ser muy complicado y que a partir de de mitad de año va a empezar a querer normalizarse y todo está bien perdón te hago una propuesta suponete que en lugar de estar acá en el estudio estamos en la agencia y llego yo entro me siento así ¿qué lugar me recomendás para viajar? yo voy a tener suponte una semana en junio 10 días en junio ¿dónde me puedo ir? ¿qué me recomendás? que sea conveniente económicamente que digo claro bueno dentro de lo que es país también depende mucho ¿no? de la época sí a mí me encanta dentro del país bien ¿en qué época? junio por ejemplo ¿qué nos ofrecería? bueno junio por ejemplo un destino muy lindo es el norte porque el norte no es un destino a pesar de que es un destino por ser lejano y demás no es un destino tan costoso digamos y junio es una linda época porque no hace ni tanto frío ni tanto calor en realidad en el norte nunca hace frío pero a veces las noches son más frescas por el tema del clima montañoso por Vicerano pero es una época muy linda para ir conocer todo lo que son los paisajes y la cultura argentina y es un destino que si no es un programa de tantas noches puede ser accesible para el bolsillo yo te sigo preguntando como si estuviera en la agencia bueno ya sabes que tienen operadores que me llevan desde algún lugar salgo de acá de Venado los ómnibus quiero ir en ómnibus porque ya te dije me gusta disfrutarlo son propios bueno nosotros si tenemos dos vehículos propios contamos con un equipo de asesores comerciales yo siempre digo a la gente esto que vayan a la agencia porque no hay cosa más linda que viajar entonces no estás comprando un nicho sino que estás comprando algo que es hermoso entonces tomate media hora una hora y anda a ver hacer lo que está haciendo vos che a ver que me recomendás claro porque hoy se acostumbra mucho a usar por las redes y no es lo mismo no por supuesto que no no es lo mismo entonces y vuelvo a repetir no es que estás comprando algo feo sino que estás por comprar algo lindo entonces ir nosotros tenemos micros nuestros coordinadores son propios también y son plantel digamos fijo de la agencia no que tenemos coordinadores satélites entonces sabemos lo que hacen y eso saben lo que queremos nosotros y eso nos da la posibilidad de brindar un servicio diferencial claro si hay algo por lo cual nos caracterizamos es por eso y aparte la mayoría de las excursiones en la medida en la cual se pueda realizar contratamos un guía en destino suponete que queremos ir a Humahuaca vamos con nuestro micro con nuestro coordinador contratamos un guía en destino porque obviamente es el que conoce bien la geografía la historia y la cultura del lugar y te llevamos a recorrer Humahuaca en este caso si vas al norte ese sería un buen destino me entusiasmó me entusiasmó realmente y tienen financiaciones digo cómo cómo se puede manejar hoy esa cuestión si nosotros justamente contamos con la financiación del gobierno ahora es lo fácil que lo puedes pagar en cuotas con intereses realmente muy pero muy económicos se puede pagar también se lo puede ir pagando por mes siempre y cuando el viaje esté cancelado antes de la salida claro lo mismo también puede ser con cheques con valores digamos manejamos un montón de herramientas a través de transferencia de herramientas de pago que son accesibles para los clientes y también distintos programas porque vos me decís bueno en el norte está bien me gusta y es una semana pero no me da el bolsillo bueno te podés ir a una terma nosotros hacemos muchos viajes temáticos como abuelazos cuartetazos para la gente que le gusta la diversión también lo pueden hacer son tres o cuatro días son más económicos porque aparte son más cercanos y tienen todos los servicios incluidos eso también está muy bueno aprovecharlo porque hay gente que le gusta justamente divertirse y pasarla bien más que conocer y es un programa que incluye excursiones que incluye comida y que incluye todas las fiestas y ya tenés todo incluido digamos claro ya paquetes all inclusive exactamente que bueno menos la bebida que bueno después tenés todo incluido y la ciudad de las megaciudades como Buenos Aires que son clásicos también por supuesto si si ese también es un destino justamente ahora el fin de semana que viene tenemos una escapada a Buenos Aires de una noche a veces hacemos de dos noches donde dependiendo la cantidad de noches y la fecha como te decía podemos hacer Campanópolis lo que es el Tigre lo que es Temayken Luján también hacemos Tierra Santa después vamos a recorrer los distintos puntos más importantes de Buenos Aires Palermo Jardín Japonés lo que es la boca y te tocó por ejemplo en alguna oportunidad que alguien venga y te diga mira yo quiero ir a tal lugar quiero ir pasar unos días armame pero armame este paquete de medidas quiero ir no quiero ir con un grupo quiero que me contrates un vehículo o que me lleven en un vehículo tipo automóvil para decir algo quiero desentenderme de todo dejo la llave de casa toca eso de eso o no por lo general es muy raro porque ese tipo de pasajero o de viajero por lo general lo arman ellos se autogestiona exacto por ahí si hay alguien que nos conoce y como tiene relación y confianza nos dice che tenés algún hotel porque quiero ir con mi familia pero igual se me ocurre que está bueno digo porque a ver si tengo la posibilidad económica de irme en mi auto o irme en algo es decir realmente es un engorro tener que buscar un hotel en algún lugar así que uno quiera ir motu propio digo es engorroso andar buscando un hotel el alojamiento después me pierdo el GPS no funciona más si es un lugar que quiero conocer por ejemplo al cual no fui nunca está bueno digo ofrecer esos servicios en una agencia no sin duda algunas quizás yo lo haría soy muy vado no es que en realidad yo más que hago diría que sos inteligente justamente el otro día hablaba con un amigo que esa es una de las características de los argentinos todos somos directores técnicos todos somos economistas todos somos médicos todos sabemos de turismo si 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 y a ver voy a poner ejemplo una vez me automediqué y tomé estuve una semana tomando antibióticos para tomar para una cosa y realmente supuestamente tiene una gine tiene una laringitis que no era una faringitis perdón entonces el médico me dijo estuviste tomando una semana y a partir de ahí aprendí más allá de que por ser profesional respeto mucho las profesiones pero bueno vuelvo a repetir somos argentinos y es el común denominador es un gen claro de hacer lo que uno piensa que lo puede hacer y la realidad es que no es la opción más inteligente siempre si uno está enfermo vaya a un médico si uno pero además de eso además de eso yo siento que las vacaciones justamente como decíamos hace un ratito Rodrigo cuando arrancábamos la nota tienen que ver con el hedonismo puro tienen que ver con el disfrute con el placer no con complicarte la vida me parece a mí que no te tenés que enloquecer en comprar en salir en la última semana comprar la valija comprar ropa conseguir los pasajes porque recién ahí confirmar el hotel y te dice ah pero usted me había dicho que sí pero después no me dijo más nada y no no tengo lugar disponible entonces no tenés dónde ir o si surge algún problema que surgen que por ahí surge un problema no tenés viste cuando vos compras el pasaje a lo mejor a través de internet y lo haces de manera particular te aparece chiquitito en algún lugar que sí o que no al seguro médico y vos no sabés dónde vas qué te puede pasar porque también es una posibilidad digo exacto o alguna reprogramación o cualquier tipo de cosa entonces no terminás disfrutándolo terminás llegás al día del viaje súper estresado digo y no me parece que esté bueno bueno yo te doy un ejemplo un amigo de la familia una vez se fue de vacaciones a Brasil y él es productor agropecuario y bueno tenía la costumbre de irse con unos amigos que contrataban siempre por internet entonces le digo qué tal las vacaciones no bueno así así le digo qué tal no dice la playa la verdad que horrible porque viento y ola todo día y digo pero qué playa fuiste y fui a este y bueno sí esa playa es así claro digo pero no dice lo que pasa que lo compró Juan que lo compró por internet lo compró por internet entonces bueno ahí está el kit de la cuestión hay un montón de pormenores como en cualquier profesión que no es lo mismo por algo pero el que hace turismo o el que hace el que tiene su profesión estudia se prepara se capacita y tiene experiencia claro en cualquiera no solamente en turismo bueno Rodrigo sabes que estuvimos hablando casi 40 minutos ya como pasa el tiempo pasa el tiempo pero mirá me encantaría seguir charlando con vos pero obviamente tenemos que continuar con el programa y también liberarte porque te habíamos dicho 25 minutos aproximadamente ha sido enormemente gentil con nosotros espero de corazón que te hayas sentido cómodo en casa no no para mí obviamente me encanta comunicar a la gente hablar sobre algo tan lindo como es turismo y bueno en este caso también como economía que son mis dos pasiones ¿no? y siempre digo bueno aportar lo que es el turismo como algo que es tan lindo como lo es viajar y desde el punto de vista económico también tratar de poder aportar desde su visión uno para tratar de analizar lo que ocurre fundamentalmente en nuestra región que es lo que más nos interesa porque para ver economía nacional o internacional puedes ver cualquier medio nacional nacional sí 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 por cierto bueno de hecho te comprometo que algún día que puedas que tengas tiempo en el horario que estamos al aire nos visites nuevamente que se llorará por mediados de año como para ver si comenzamos a tener buenas noticias también esperemos que así sea ojalá que la próxima que venga me conté vendí un montonazo de viaje porque está todo mejorando ¿no? sí bueno a pesar de todo nosotros seguimos trabajando y justamente le buscamos la vuelta tratamos de hacer de ofrecer paquetes accesibles con financiación para todo tipo de cliente y bueno por eso las puertas de nuestras oficinas están abiertas y bueno a propósito como yo voy a ir a la oficina a ver esto que estábamos hablando recién del viaje al noroeste que me lo recomendaste vos ¿dónde están las oficinas? ¿dónde tengo que ir físicamente? para no cerrar por las redes exactamente estamos en Hipóvito Ligoya en 2349 pasando la ruta y ahí van a tener un grupo de asesores que los van a asesorar y también bueno para ver por eso es importante que se contacten con los asesores porque en las redes que estamos tanto en Facebook como Le Monde Venado Tuerto o Instagram ahí tenemos simplemente el 2% de los productos que se pueden comerciar mirá que yo he visto muchos productos ahí sí pero como decíamos destinos hay un montón claro Hipólito Ligoya 2349 2349 yendo pasando la ruta entre República Irlanda y Garbarino antes de ir al campo ya estamos relajando un edificio un edificio de doble piso de doble piso marrón sí sí lo conozco me ubico fácil llego fácil ya nos relajamos porque estás ahí nomás el campo o sea que ya empezás a relajarte a vivirlo de otra manera a vivirlo de otra manera suele ir frecuentemente por esa zona así que bueno te esperamos te esperamos dale te agradezco infinitamente haber venido gracias a vos y a todos nuestros clientes y a todo el equipo de la agencia que son los que realmente hacen que seamos lo que somos muchas gracias señoras y señores con nosotros Rodrigo Raúlini gerente de Turismo Le Monde en la tarde de la A a la Z 17 8 minutos exactamente dije bien 17 8 mire mal 17 8 minutos 17 9 en realidad ya vamos a un corte y enseguida venimos exactamente 16 24 minutos le prometí al entrevistado que no iba a ser una entrevista formal pero vamos a charlar que básicamente eso está con nosotros Rodrigo Raúlini que es el gerente de Le Monde Turismo una empresa conocidísima en Venado Tuerto y en la región muy buenas tardes gracias por haber venido Rodrigo en primer lugar gracias a vos Fernando y a toda la gente del canal por invitarnos a charlar básicamente es eso conversar un poco viste que uno siempre como que tiene ganas de viajar siempre tiene ganas de tomarse un par de días libres cuando puede y muchas veces vivimos contextos económicos que son un poco complicados de incertidumbre en fin como verás tenemos bastante para conversar me parece la verdad que sí bueno en primer lugar contame la agencia la empresa ¿cómo surgió? ¿cuántos años hace que ustedes están en el medio? bien nosotros nacimos hace ya más de 12 años y surgió un poco yo soy licenciado en economía y fui asesor de empresas desde hace más de 20 años y después de estar trabajando en muchas empresas dijimos con mi mujer de aportar un poquito lo que uno lo que uno había estado estudiando y aprendiendo después de ser economista estudié administración marketing como nos gustaba el tema de los viajes y demás dijimos bueno vamos a averiguar un poquito investigar por el tema de una agencia de viajes y bueno y así arrancamos con Natalia mi mujer mientras yo seguía haciendo mi trabajo como asesor de empresas arrancamos con la agencia y allá por diciembre del 2011 y bueno por suerte a través de los avatares que bien tú lo has dicho la realidad es que desde que tenemos la agencia en promedio casi cada dos años tenemos un cimbronazo diferente así que no sabés cómo termina exactamente más más aún después de lo que fue la pandemia que recuerdo cuando me hicieron una nota en varios canales yo decía que era como una bomba atómica para el turismo porque fue un año y medio neto y casi dos extendidos donde las agencias no sabían la gente que vivía el turismo no sabía primero cómo subsistir y segundo hasta cuándo iba a durar la pandemia pero bueno a pesar de eso fuimos creciendo justo esto de tener tantos cimbronazos te genera la gimnasia de afrontarlos claro algo que ya en este país es lamentablemente común somos contorsionistas de una realidad increíble verdaderamente única lamentablemente si uno lo contara yo siempre digo si uno cuenta la historia real verdadera de los argentinos tal como la vivimos día a día no sé a alguien de los Países Bajos que suele tener cierto grado de estabilidad política social económica jamás podrían comprender cómo seguimos existiendo cómo seguimos vivos de hecho si un argentino se aburriría en Suiza o en Holanda se aburriría y bueno y acá viceversa si vendieran acá a los dos meses no sabrían para qué lado salir en lo que dicen claro vos imaginate la adrenalina que juntamos nosotros cada comienzo de mes cuando van a dar a conocer el índice de precios al consumidor cuando escuchamos devaluaciones cuando escuchamos toda esa cosa a la cual el riesgo país por ejemplo que hoy sube hoy baja la verdad que es es muy uno lo toma digamos de una manera un poco más humorística pero realmente es muy dramático muy dramático la cotidianeidad de los argentinos es muy complicado y lamentablemente no permite desarrollarte porque nosotros justamente el haber sido tantos años asesor de empresas uno por ahí tiene la posibilidad de manejar la economía las finanzas de otra manera pero para la mayoría de la gente es muy traumático porque así seas economista no sabes qué va a pasar el mes que viene porque realmente nadie es acá más que economista tenés que tener una bola de cristal para saber qué es lo que va a ser en la Argentina y bueno a pesar de eso nació la agencia y bueno en principio hacíamos algo de turismo internacional algunos viajes con operadores de Buenos Aires de Rosario de Córdoba de Destinos Nacionales y bueno y a partir de ahí empezamos a ampliar para tener prácticamente toda la gama de productos de lo que es turismo Rodrigo bien digamos ahí me resumiste así estos 12 años de vida como decías recién la pandemia fue un hecho absolutamente inesperado en el mundo entero con características muy singulares esa creo que vamos a tener que decir es una sola vez en la vida porque las pandemias se dan cada 100 150 años así que creo que esperemos que sí salvo que vivamos 100 años más que todavía no está predestinado creo que y esperemos que sí bien decía bueno ese impacto fue enorme como decías vos porque fue tenerlos allí guardados durante prácticamente dos años exactamente y todavía con mucha gente que a posterior y cuando comenzó a abrirse gradualmente le quedaba mucho miedo de viajar y todo lo demás por todo lo que implicó cómo lo superaron ustedes desde todos los aspectos digo no solo desde el económico sino desde incluso el impacto emocional el impacto personal que generó en cada uno de ustedes sí fue muy duro muy duro porque nosotros bueno justamente un poco de historia y siendo esto nosotros desde el 2019 ya hemos adquirido tenemos transporte propio estamos actualmente con dos unidades con dos micros y en octubre del 2019 habíamos comprado un micro justamente arrancábamos donde por lo general vos pagás una parte contada y lo otro lo pagás a trabajar y en marzo vino la pandemia entonces una presión aún mayor y fundamentalmente yo digo que más allá de lo duro que fue digamos sobrellevar la situación lo más lo que más pesaba era la situación de no saber cuándo salir es decir se hablaba de una segunda ola de una tercera ola de una cuarta ola llegamos a una tercera y se hablaba en marzo del 2022 de que podía haber una cuarta por suerte no hubo ninguna más o por lo menos importante y yo creo que eso fue lo más lo más desgastante no solamente lo profundo de la crisis que no podías hacer absolutamente nada en términos de tiempo fue básicamente de dos años en el medio alguna cosita pequeña se puso por eso yo digo tiempo neto un año y medio tiempo extendido de dos años pero lo más duro era que no sabías cuándo o sea vino una ola después vino otra ola en marzo del 2022 cuando ya la pandemia por lo menos no empezó parecía haber aflojado exactamente no sabíamos se hablaba que había una cuarta ola y bueno particularmente por haber estado trabajando en un sanatorio yo hice un posgrado de epidemiología quizá tenía alguna herramienta más como herramienta más como por lo menos para no fui especialista pero sí investigar un poco cómo venía la mano y creo que eso fue lo peor la incertidumbre de saber hasta cuándo podía durar duraba todo esto porque realmente yo siempre digo fue como una bomba atómica donde el turismo lo pulverizó incluso no sé si a vos te pasó yo hubo varios momentos de la pandemia o sea yo lo trabajé desde las estadísticas puntualmente me tocó eso en ese momento elegí eso en ese momento y realmente digo no solamente estaba esa cuestión de que no sabíamos muy bien uno podía proyectar escenarios aproximarse hay un antes y un después de las vacunas naturalmente más allá de la polémica que hayan generado pero yo lo que notaba era como que había también una percepción desde la realidad y otra como que estaba separada la realidad del encuadre legal que se le daba con esto quiero decir las restricciones las prohibiciones las limitaciones y todo lo que tenía que ver con el manejo de la pandemia que terminó siendo anárquico que Nación tenía un protocolo y determinadas características que cada provincia incluso dentro de cada provincia cada localidad o región había una cosa de disociación ahí que era muy desconcertante me parece no sé si lo compartís conmigo no no si de hecho Venado Tuerto en ese sentido tuvo por la decisión que tomó el intendente en ese entonces de no adherirse y de de no hacer adherirse a la cuarentena desde el punto de vista socioeconómico fue mucho más leve que en otras partes del país a pesar de esto el turismo o sea nosotros no podíamos hacer nada hacer turismo claro eso sí estaba totalmente prohibido y la gente igual no iba a viajar y realmente fue muy por los meses o sea hubo un par de meses donde se pudo hacer algo pero después los próximos meses también fue complicado por el tema del barbijo recuerdo un grupo que teníamos en Ushuaia de Calafate donde hubo una ola de contagio y tuvieron que estar dos o tres días más hospedados en un hotel con condiciones diferentes digamos realmente fue muy pero muy complicada pero bueno dicen dicho que lo que no mata fortalece así que salieron fortalecidos y hoy en el mercado trabajando frente a otra pandemia la económica pero decimos bueno hay cierta cintura ya para eso hoy está la pandemia del consumo porque justamente no vamos a hablar de economía porque tendríamos que hacer dos notas más pero no hay problema básicamente justamente este reajuste que se está dando generó un impacto muy profundo en el consumo y bueno y esto hace que sumado también a la incertidumbre porque quizás la gente que tenga un pesito a lo mejor diga bueno me lo guardo por las dudas y todo esto atenta obviamente en este mes de febrero las ventas generales se retrasieron alrededor de un 30% y obviamente el turismo es uno de los más afectados porque la gente más allá de que ha adquirido el hábito de viajar por suerte no solamente lo digo desde el punto de vista comercial sino desde el punto de vista social si, si, si desde el hedonismo puro lo que implica digamos el viaje en la persona cuando te preparas hay todo un ritual una ceremonia si, yo siempre digo viajar no solamente es despejarse y conocer sino también vivir o sea vos te llevas historias vivencias que no te las olvidas nunca más en tu vida por más simple que sea el viaje aclaremos eso también por más que vayas a Buenos Aires en una y de vuelta te puede hacer por ejemplo una amistad que te dura para toda la vida o conocer o visitar algo que también te va a conmover y esto siempre lo digo no me caso decirlo más allá que uno tenga la agencia de turismo y que viva eso no hay cosa para mí no hay inversión mejor hecha que la de viajar y bueno hoy en día decíamos el turismo está complicado como está todo el país en todas las actividades pero bueno lo que uno trata de hacer es buscar y ayornarse a las necesidades de la gente para poder buscar algo que esté acorde al bolsillo y a las expectativas de la gente si vos tuvieras que hacer un raconto debe haber habido momentos en que por ejemplo la gente elegía viajar al exterior otros en los que elegía el turismo de cabotaje vamos a llamarle el turismo interno otro el turismo de cercanía que también se da mucho y que por ahí para las agencias no es tan sencillo de trabajarlo digo porque en general el turismo de cercanía se hace en un vehículo propio o algo por el estilo tiene otras características que pareciera ser una tendencia hoy también digo vos lo notaste a esto en que en que momento se vivió cada una de estas etapas en los últimos tiempos al menos que vos tengas presente en que momento quiero decir por ejemplo la gente elegía viajar al exterior antes o ahora por ejemplo no yo creo que por lo menos en los últimos 10 años desde que tenemos la agencia siempre se ha atentado contra el viaje al exterior porque bueno ya hace más de 10 años que la economía argentina viene en decadencia empieza a haber este problema de los dólares entonces el gobierno lo que busca lo que ha venido buscando en estos últimos 10 años es que salir viajar al exterior sea lo más caro posible entonces pero a pesar de esto hay gente que tiene la posibilidad y lo sigue realizando igual Venado y la zona es una zona digamos con un poder adquisitivo muy importante que por suerte la pandemia no ha afectado tanto en términos económicos como lo ha hecho en el resto del país porque justamente en los dos años de pandemia hubo campañas desde el campo que fueron buenas y esto ayudó a amortiguar lo que es el efecto económico de la pandemia pero que es lo que ha ocurrido aquella persona que a lo mejor se iba a Europa 20 días y iba a menos días aquella persona que a lo mejor se iba a Europa y ya no podía irse ni siquiera una semana o 10 días a lo mejor se iba al Caribe es como que fueron bajando y obviamente que se fue atentando contra el contra el turismo internacional crecientemente en los últimos 10 años pero bueno justamente Venado, Tuerto y la zona tiene esa característica y siempre hay gente que quiere viajar ¿no? y al contrario de eso ya en los últimos 20 años se ha desarrollado mucho lo que es el turismo nacional que por algo se dice que el turismo es la industria que no tiene techo ¿cuáles son los destinos en la Argentina que más se eligen hoy por hoy? Sí, por lo general hay 4 o 5 que son los más comunes que estamos hablando de Bariloche Cataratas el noroeste Puerto Madryn Mendoza esos son los 4 o 5 lugares más masivos por decirlo de alguna manera pero digamos hay un montón de productos como Buenos Aires también Las Termas Merlo todo lo que es también más al sur del país que quizás es más selecto como Ushuaia y Calafate más selecto por el tema costo exacto costo y tiempo y tiempo ambas cuestiones porque para ir al sur tenés la opción de ir en micro donde tenés más de 15 días por las cuestiones de la distancia un viaje te lleva por lo menos 3 o 15 días y o si no por el tema del costo si vas en aéreo que son menos días el costo es mucho mayor así sea en micro también el costo es elevado por la cantidad de días la distancia y por el sur que es más costoso Evo, no deja de ser un sueño yo soy fanático de viajar en micro Digo, ¿no? a mí de que el avión me da esa sensación de claustrofobia el micro me da una sensación de mayor visibilidad de disfruto del viaje o sea que a mí me pasa eso disfrutarlo lo vivís más exactamente esa es la palabra disfrutarlo y vivirlo porque justamente en avión para aquellos que no le gusta o que no tiene tiempo fundamentalmente eligen hacerlo en avión pero el micro lo que te da es eso disfrutarlo vivirlo parar en varios lugares recorrer toda la Argentina porque vos en un avión no ves más que el cielo sí, sí, exactamente y mientras que si vos vas en un micro ves todo el paisaje hasta llegar al sur y vas parando mientras tanto y haciendo excursiones en los destinos claro, claro exactamente y me decías también Termas Termas noté que es Termas la ciudad de Santiago noté que han tenido un desarrollo muy importante en ese sentido y que en los últimos años también se han impuesto antes era turismo exclusivo para gente mayor que necesitaba y veo que no que poco a poco esa mirada fue cambiando ¿no? Sí, hoy con el ajetreado ritmo de vida que se lleva la gente más joven también valora mucho el hecho de ir a lo mejor no tantos días por lo general a Termas se van 4 o 5 noches y la gente a lo mejor joven no tiene tanto tiempo pero sí para irse dos o tres días a Colón Entre Ríos a Colón otro punto Federación más cerca nosotros por ejemplo en verano vamos mucho a las Termas de Victoria que está muy cerquita pasar el día donde la gente joven y en familia aprovecha y va a pasar el día y a relajarse ¿no? Sí, y por ahí cae alguien a la agencia por ejemplo y te pregunta sobre un destino eso es rarísimo porque viste que uno hoy a través de las redes sociales de hecho nosotros aquí tenemos todos los días un segmento que se llama Lugares Argentinos donde unos amigos nos mandan material y difundimos de toda la geografía argentina y hay algunos lugares que son verdaderamente raros pero que tienen atractivos algunos por su tranquilidad otro por la naturaleza otro por las actividades que podés desarrollar digo pero que son rarísimos cae a veces gente preguntándote qué sé yo no sé de un lugar perdido por ahí Sí, por ejemplo un destino que no es tan común primero por el costo y segundo por la característica es la India que es un destino internacional donde lo busca la gente que vuelvo a repetir tiene que tener un bolsillo bastante importante porque el costo es elevado pero también por la espiritualidad entonces es un destino que no solamente por la riqueza cultural que tiene sino fundamentalmente esa cultura que está redireccionada lo que es el tema espiritual por decir algún destino en particular después lo mismo pasa con Japón y con China pero acá dentro del país no acá dentro del país ¿qué recordés? así digo alguna vez sí, por lo general no tengo presente algún destino sí, obviamente hay gente que siempre te dice che, no vas a tal lugar con alma más aventurera incluso claro, sí que por lo general es gente que o tienen en mente ese destino y bueno tiene su sueño verlo o si no porque han recorrido tantos lugares ya que ir a lugares más puntuales vos sabés que a mí me pasa perdón que te interrumpo vos sabés que a mí me pasa con un lugar que fui una sola vez en la vida y medio como de pasada me encantaría poder volver y es un destino rarísimo que no lo hacen las agencias del turismo ese me tengo que ir caminando Epecuen que en todo caso Carué Epecuen digo, de última ¿Entroviso de Epecuen? No, Buenos Aires de Buenos Aires pueblo abandonado donde Abel Pintos Abel Pintos tenía el cañón de Colorado o ese lugar así de sencillo le habían ofrecido para grabar el clip de uno de sus materiales de 100 años y eligió ese lugar es un pueblo fantasma en realidad ruinas históricas obviamente digo, son destinos muy extraños que no se piden en las agencias generalmente sino que uno busca otras formas me parece Claro, bueno nosotros algo similar a este destino lo que hacemos por ejemplo lo hemos hecho un par de veces es ir a Campanópolis en Buenos Aires que Campanópolis es una ciudad es la imitación como si fuese una ciudad un pueblo medieval y es muy lindo porque vivís toda la historia y prácticamente como estás viviendo en aquella época bien cinematográfico exacto exacto ese bueno es un destino también muy poco atípico después otro destino que se hace pero no es tan masivo es el turismo religioso en Córdoba las estallas jesuíticas que también es muy lindo es un camino precioso un circuito bellísimo realmente muy lindo porque mezclas lo que es la región con la cultura cordobesa y toda la historia que tiene las estancias jesuíticas con tanta historia para conocer y recorrer es también un destino mirá vos no sabía que se hacían desde acá desde Benavoz vas a Colonia Carolla Jesús María y hay varias estancias jesuíticas que bueno los edificios son muy lindos arquitectónica y culturalmente hablando y bueno la historia que tiene también es riquísima digo hoy por hoy otro de los temas que está por allí dando vueltas siempre en la idea a veces en las ilusiones de los venadenses vos Rodrigo corregime o aportame digo es convertir incluso hoy por hoy hay planes en ese sentido convertir venado tuerto también en un centro de atracción turística con sus cascos de estancia con sus estanzuelas el clásico y famoso turismo rural hoy día y más algunos atractivos que brinda la ciudad obviamente ¿cómo lo sentís vos? o sea ¿vos pensás que es posible? sí sí convencidísimo sí, sí no porque uno tiene tiene un proyecto pero bueno justamente puesto de 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 ir creciendo con con las distintas unidades de negocio que tiene en la empresa nosotros hoy no solamente somos agentes sino que tenemos transporte porque tenemos dos micros de última generación ahora me vas a contar y justamente venado en realidad se puede vender a todo el mundo o sea si hay algo que se caracteriza venado tuerto y la región es por la calidad agropecuaria ¿no? entonces es un producto del turismo rural que se puede vender a todas partes del país y fundamentalmente a todo el mundo o sea hay australianos sudafricanos europeos que vendrían justamente a ver a recorrer lo que es el campo lo que es una cooperativa lo que es la bolsa de comercio lo que es la zona rural todo lo que es en realidad la pampa húmeda que es uno de los lugares con potencial más importantes en el mundo desde el punto de vista agronómico entonces tal cual es como lo decís vos Argentina en ese perdón venado no ocurre así en el tema de casa por ejemplo los costos de casa si están bastante desarrollados y bueno y viene gente de todas partes del mundo bien estoy vuelto de página comentaba recién justamente esto también de todos los vaivenes que ya son casi cíclicos periódicos y para cuáles los empresarios al menos todos los que se han sentado aquí me dijeron exactamente lo mismo uno ya está como preparado hay época donde sabemos que vamos a ganar un poquito más y época donde sabemos que se gana bastante menos y hay que tratar de equilibrar un momento con el otro obviamente digo todo esto que decíamos recién impacta todo lo demás pero hay una salida digo se vislumbra una salida relativamente rápida como ves estamos terminando una temporada y por ahí puede sonar medio raro que uno pregunte de la próxima temporada pero yo sé que ustedes trabajan así esta temporada que pasó es cosa vieja digamos viejísima ustedes están pensando en las próximas temporadas ¿cómo lo ves? ¿cómo lo sentís? sí realmente muy complejo porque la Argentina viene de una decadencia de años esto no es ni de dos ni de tres ni de cuatro ni de diez viene uno que tiene por ser economista la posibilidad y la obligación profesional de ir estudiando qué es lo que pasa en Argentina en distintos índices o variables socioeconómicas esto que se está viviendo ahora no es de los últimos años es de las últimas décadas y son cambios que realmente duelen pero son cambios que hay que hacer quizás de una manera quizás de otra seguramente con errores o en algunos aspectos de otra manera pero son cambios que duelen y como son cambios que no no se han realizado en Argentina por lo menos en los últimos años o que no es normal que se haga entonces no se sabe por un lado cómo va a reaccionar la sociedad y por otro lado ante esta reacción de la sociedad cómo lo va a llevar a cabo el gobierno el actual presidente tiene la característica de ser economista entonces sabe mejor que nadie cuáles son los problemas económicos que tiene el país pero por otro lado carece de experiencia política entonces creo que ahí está la gran incertidumbre y por otro lado saber cómo lo va a afrontar la sociedad porque si bien él ha ganado las elecciones de manera contundente y en todas las de la ley es como que yo vaya a un médico y le diga mire doctor estoy mal hágame el análisis estoy mal tengo diabetes tengo presión estoy con sobrepeso bla 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 entonces el médico me dice bueno venga que le hacemos los estudios y a las dos semanas me llama y me dice bueno usted le duele las rodillas porque está con sobrepeso tiene presión porque tiene mucho colesterol tiene diabetes porque el azúcar está por las nubes entonces lo que va a tener que hacer y eso le genera un montón de problemas pero lo que va a tener que hacer es dejar de comer comer más sano salir a correr no fumar cambiar todo el estilo de vida exacto entonces hay que ver si el paciente lo acepta o no entonces yo creo que esa es la situación de la Argentina esperemos que y ahí también está la parte política en este caso del presidente que es economista de ver cómo hace que ese paciente que tiene todos esos problemas no salga corriendo y diga no si me tengo que morir me voy a morir por gordo por estar mal ya que nos metimos en tema a lo mejor tendríamos que estar hablando más de turismo pero ya que nos metimos en tema también está en qué médico te toque cómo te lo dice me parece y cómo te lo aplico creo humildemente no es lo mismo que vos vayas y pongo el mismo ejemplo y en hechos concretos digo que vayas al doctor X que te dice mira tenés diabetes tenés el colesterol por las nubes vas a tener que cambiar viste a ver cuánta carne comes por semana tanta carne bueno no mirá empezás la semana que viene bajás un poquito la otra otro poco y así nos proponemos un plan para que dentro de dos meses reemplacés la carne por la verdura y otra que te diga cuando salís de acá no comes más carne o sea tu alimentación va a ser un vaso de agua y una manzana en todo el día me parece que eso también que te lo puede decir así o te puede decir exactamente lo mismo si usted no come una manzana y usted no come un vaso y toma un vaso de agua y nada más yo voy y lo mato claro no yo te puedo decir no vas a tener que tomar solamente un vasito de agua tranquilo pero quedate tranquilo que vas a ir no cabe duda de que yo en ese sentido sí diciendo con el actual presidente de que tener firmeza y convicción lo cual coincido 100% de que el país necesita cirugía mayor hace varios años pero no es porque uno sea digamos insensible y demás al contrario justamente lo que acabo de decir hace 5 minutos es que el país viene de una decadencia socioeconómica total no solamente para los que no tienen también entonces eso estoy totalmente de acuerdo ahora si también no estoy de acuerdo en que que tenga la convicción y la firmeza significa que quieras demostrar una digamos estar hablando en términos vulgares y domésticos pelearte con todo el mundo ¿no? porque eso tampoco se suma la Argentina lo que necesita no es ahondar más en la grieta sino unir claro que tampoco lo unís desde la buena voluntad solamente o desde la imposición ¿no? yo hoy como título principal vos lo sabés hay dos títulos principales uno es el cierre de la agencia Antenam y el otro es el pacto un pacto al cual hay que llegar bajo determinadas condiciones a determinadas condiciones es un margen es la única salida que le queda a Argentina claro bueno pero ahí está lo del médico en cómo te lo dice el médico el médico que te persuade a que tenés que hacerte esa cirugía al médico que te impone la cirugía creo que ahí está un poco la diferencia la forma y fundamentalmente también no saber con quién porque obviamente hay sectores que no van a estar de acuerdo se lo digas es como un paciente hay pacientes así lo agarra el mejor médico del mundo no lo vas a curar no lo va a dar bolilla o si hay otro y en este caso yo creo que es la mayoría de la gente que se va a sentar y tratando de dejar no todo porque obviamente cada sector tiene sus intereses pero por lo menos siguiendo sus propios intereses estar de acuerdo en trabajar para los intereses del país que en definitiva es lo que tendría que importar bien esto es apasionante yo te voy a llamar para que vengas a hacer una columna una vez a la semana con nosotros hablar de economía si está bueno en realidad no estamos hablando de economía estamos hablando de coyunturas pero está bueno hablar así porque viste que hay muchos términos técnicos vos que sos economista lo sabés hay muchísimos términos técnicos y la gente queda sin saber qué es lo que le dijeron y eso a mí me da un poquito de bronca será por el alma de comunicador de periodista que tratamos de traducirlo todo a un idioma que todo el mundo entienda uno que está acostumbrado a los medios de hace años justamente uno es lo que busca es eso tratar de no hablar técnicamente porque muchas veces hay economistas que uno mismo por ser colega no los entiende y realmente no es mucho menos en un medio de comunicación y por otro lado también lo que uno tiene que hacer es traer lo que pasa en la economía a la región porque volvemos a repetir en la pandemia por ejemplo no fue la misma situación socioeconómica que vivió Venado Tuerto que la que vivió Mar del Plata donde Mar del Plata sí estuvo un año y medio donde su principal actividad económica que es el turismo estuvo cerrada entonces no fue la misma situación como no es la misma situación ahora actual en Venado Tuerto como economía que lo que ocurre en otras partes por ejemplo en el norte del país donde viven muchísimo más dependientes del Estado y donde este ajuste genera una pérdida de poder adquisitivo mucho más importante entonces hablar con simpleza y hablar de la realidad es fundamental bien volvemos al turismo ¿te parece bien? vamos a ver al turismo ¿querés que charlamos un poco de turismo ya que tenés una ciencia? bueno hablamos de todo lo que tiene que ver bueno justamente una de las cuestiones en este contexto en el cual estamos planteando así los obliga de alguna manera también a desarrollar nuevas estrategias ¿no? estrategias que tienen que ver con la comercialización con los destinos replantearse todo a lo mejor ahora tiene bueno auge no sé el turismo interno o irse al exterior y si bien uno ofrece toda una gama de servicios y dice hacia acá apunto ahora ¿qué sentís vos? ¿hacia dónde apuntar en este momento? sí bueno justamente ahora es una situación muy compleja ¿no? porque esto es como cuando vos estás en un en una pelea y te dan una trompada y te acaban de dar la trompada y todavía no sabés para qué lado reaccionar en realidad las expectativas son de que este año va a ser muy complicado y que a partir de de mitad de año va a empezar a querer normalizarse y todo está bien perdón te hago una propuesta suponete que en lugar de estar acá en el estudio estamos en la agencia y llego yo entro me siento así ¿qué lugar me recomendás para viajar? yo voy a tener suponte una semana en junio 10 días en junio ¿dónde me puedo ir? ¿qué me recomendás? que sea conveniente económicamente que digo dentro de lo que es país también depende mucho ¿no? de la época sí a mí me encanta dentro del país bien ¿en qué época? junio por ejemplo ¿qué me ofrecería? junio por ejemplo un destino muy lindo es el norte porque el norte no es un a pesar de que es un destino por ser lejano y demás no es un destino tan costoso digamos y junio es una linda época porque no hace ni tanto frío ni tanto calor en realidad en el norte nunca hace frío pero a veces las noches son más frescas por el tema del clima montañoso por villerano pero es una época muy linda para ir conocer todo lo que son los paisajes y la cultura argentina y es un destino que si no es un programa de tantas noches puede ser accesible para el bolsillo yo te sigo preguntando como si estuviera en la agencia bueno ya tienen operadores que me llevan desde algún lugar salgo de acá de venado los ómnibus quiero ir en ómnibus porque ya te dije me gusta disfrutarlo son propios bueno nosotros si tenemos dos vehículos propios contamos con un equipo de asesores comerciales yo siempre digo a la gente esto que vayan a la agencia porque no hay cosa más linda que viajar entonces no estás comprando un nicho sino que estás comprando algo que es hermoso entonces tomate media hora una hora y anda a ver a hacer lo que estás haciendo vos che a ver que me recomendás claro porque hoy se acostumbra mucho a usar por las redes y no es lo mismo no por supuesto que no por supuesto que no no es lo mismo entonces y vuelvo a repetir no es que estás comprando algo feo sino que estás por comprar algo lindo entonces ir nosotros tenemos micros nuestros coordinadores son propios también y son plantel digamos fijo de la agencia no que tenemos coordinadores satélites entonces sabemos lo que hacen y ellos saben lo que queremos nosotros y eso nos da la posibilidad de brindar un servicio diferencial claro si hay algo por lo cual nos caracterizamos es por eso y aparte la mayoría de las excursiones en la medida en la cual se pueda realizar contratamos un guía en destino suponete que queremos ir a Humahuaca vamos con nuestro micro con nuestro coordinador contratamos un guía en destino porque obviamente es el que conoce bien la geografía la historia y la cultura del lugar y te llevamos a recorrer Humahuaca en este caso si vas al norte ese sería un buen destino me entusiasmó me entusiasmó realmente y tienen financiaciones digo como como se puede manejar hoy esa cuestión si nosotros justamente contamos con la financiación del gobierno ahora es muy fácil que lo puedes pagar en cuotas con intereses realmente muy pero muy económicos se puede pagar también se lo puede ir pagando por mes siempre y cuando el viaje esté cancelado antes de la salida claro lo mismo también puede ser con cheques con valores digamos manejamos un montón de herramientas a través de transferencia de herramientas de pago que son accesibles para los clientes y también distintos programas porque vos me decís bueno el norte está bien me gusta y es una semana pero no me da el bolsillo bueno te podés ir a una terma te podés nosotros hacemos muchos viajes temáticos como abuelazos cuartetazos para la gente que le gusta la diversión también lo pueden hacer son tres o cuatro días son más económicos porque aparte son más cercanos y tienen todos los servicios incluidos eso también está muy bueno aprovecharlo porque hay gente que le gusta justamente divertirse y pasarla bien más que conocer y es un programa que incluye excursiones que incluye comida y que incluye todas las fiestas y ya tenés todo incluido digamos claro ya paquetes all inclusive exactamente que bueno menos la bebida que bueno después tenés todo incluido y las ciudades las megaciudades como Buenos Aires que son clásicos también por supuesto si si ese también es un destino justamente ahora el fin de semana que viene tenemos una escapada a Buenos Aires de una noche a veces hacemos de dos noches donde dependiendo la cantidad de noches y la fecha como te decía podemos hacer Campanópolis lo que es el Tigre lo que es Temayquén Luján también hacemos Tierra Santa después vamos a recorrer los distintos puntos más importantes de Buenos Aires Palermo Jardín Japonés lo que es La Boca y te tocó por ejemplo en alguna oportunidad que alguien venga y te diga mira yo quiero ir a tal lugar quiero ir pasar unos días armame pero armame este paquete me diga quiero ir no quiero ir con un grupo quiero que me contrates un vehículo o que me lleven en un vehículo tipo automóvil para decir algo quiero desentenderme todo dejo la llave de casa toca eso veces o no por lo general es muy raro porque ese tipo de pasajero o de viajero por lo general lo arman ellos se autogestiona exacto por ahí si hay alguien que nos conoce como tiene relación y confianza me dice che tenés algún hotel porque quiero ir con mi familia pero igual se me ocurre que está bueno digo porque a ver si tengo la posibilidad económica de irme en mi auto o irme en algo y decir uff es un realmente es un engorro tener que buscar un hotel en algún lugar así que uno quiera ir motu propio digo es engorroso andar buscando un hotel el alojamiento después me pierdo el GPS no funciona más si es un lugar que quiero conocer por ejemplo al cual no fui nunca está bueno digo ofrecer esos servicios en una gente no sin duda algunas quizás yo lo haría soy muy guapo no es que en realidad yo más que algo diría que sos inteligente justamente el otro día hablaba con un amigo que esa es una de las características de los argentinos todos somos directores técnicos todos somos economistas todos somos médicos todos sabemos de turismo si 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 y a ver voy a poner ejemplo una vez me automediqué y tomé estuve una semana tomando antibióticos para tomar para una cosa y realmente supuestamente tiene una gine tiene una laringitis que no era una faringitis perdón entonces el médico me dijo estuviste tomando una semana y a partir de ahí aprendí más allá de que por ser profesional respeto mucho las profesiones pero bueno vuelvo a repetir somos argentinos y es el común denominador es un gen de hacer lo que uno piensa que lo puede hacer y la realidad es que no es la opción más inteligente siempre si uno está enfermo vaya a un médico si uno pero además de eso además de eso yo siento que las vacaciones justamente como decíamos hace un ratito Rodrigo cuando arrancábamos la nota tienen que ver con el hedonismo puro tienen que ver con el disfrute con el placer no con complicarte la vida me parece a mí que no te tenés que enloquecer en comprar en salir en la última semana comprar la valija comprar ropa conseguir los pasajes porque recién ahí confirmar el hotel y tú dices ah pero usted me había dicho que sí pero después no me dijo más nada y no no tengo lugar disponible entonces no tenés dónde ir o si surge algún problema que surgen que por ahí surge un problema no tenés viste cuando vos compras el pasaje a lo mejor a través de internet y lo haces de manera particular te aparece chiquitito en algún lugar que sí o que no al seguro médico y vos no sabés si dónde vas qué te puede pasar porque también es una posibilidad o alguna reprogramación o cualquier tipo de cosas entonces no terminás disfrutándolo llegás al día del viaje súper estresado y no me parece que esté bueno yo te doy un ejemplo un amigo de la familia una vez se fue de vacaciones a Brasil y él es productor agropecuario y bueno tenía la costumbre de irse con unos amigos que contrataban siempre por internet entonces le digo qué tal las vacaciones no bueno así así le digo qué tal no dice la playa la verdad que horrible porque viento y ola todo día y digo pero qué playa fuiste y fui a este y bueno sí esa playa es así claro digo pero no dice lo que pasa que lo compró Juan que lo compró por internet lo compra siempre por internet entonces bueno ahí está el kit de la cuestión hay un montón de pormenores como en cualquier profesión que no es lo mismo por algo el que hace turismo o el que hace el que tiene su profesión estudia se prepara se capacita y tiene experiencia claro en cualquiera no solamente en turismo bueno rodrigo sabes que estuvimos hablando casi 40 minutos pero pasa el tiempo me encantaría seguir charlando con vos pero obviamente tenemos que continuar con el programa y también liberarte porque te habíamos dicho 25 minutos aproximadamente ha sido enormemente gentil con nosotros espero de corazón que te hayas sentido cómodo en casa no no para mí obviamente me encanta comunicar a la gente hablar sobre algo tan lindo como es turismo y en este caso también como economía que son mis dos pasiones y siempre digo bueno aportar en lo que es el turismo como algo que es tan lindo como lo es viajar y desde el punto de vista económico también tratar de poder aportar desde su visión uno para tratar de analizar lo que ocurre fundamentalmente en nuestra región que es lo que más nos interesa porque para ver economía nacional o internacional puedes ver cualquier medio nacional nacional sí 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 por cierto bueno de hecho te comprometo que algún día que puedas que tengas tiempo en el horario que estamos al aire nos visites nuevamente que se llorará por mediados de año como para ver si comenzamos a tener buenas noticias también esperemos que así sea ojalá que la próxima que venga vendí un montonazo de viajes porque está todo mejorando a pesar de todo nosotros seguimos trabajando y justamente le buscamos la vuelta tratamos de ofrecer paquetes accesibles con financiación para todo tipo de clientes y bueno por eso las puertas de nuestras oficinas están abiertas a propósito como yo voy a ir a la oficina a ver esto que estábamos hablando recién del viaje al noroeste que me lo recomendaste vos ¿dónde están las oficinas? ¿dónde tengo que ir físicamente? para no cerrar por las redes exactamente estamos en Hipóvito Ligoya en 2349 pasando la ruta y ahí van a tener un grupo de asesores que los van a asesorar y también bueno para ver por eso es importante que se contacten con los asesores porque en las redes que estamos tanto en Facebook como Le Monde Venado Tuerto o Instagram ahí tenemos simplemente el 2% de los productos que se pueden comercializar mirá que yo he visto muchos productos ahí sí pero como decíamos destinos hay un montón claro Hipóvito Ligoya 2349 2349 yendo pasando la ruta entre República Irlanda y Garbarino antes de ir al campo ya estamos relajando un edificio un edificio de doble piso exactamente sí sí lo conozco me ubico fácil llego fácil ya nos relajamos porque estás ahí nomás del campo o sea que ya empezás a relajarte a vivirlo de otra manera a vivirlo de otra manera solo y frecuentemente por esa zona así que bueno te esperamos te esperamos te agradezco infinitamente haber venido gracias a vos y a todos nuestros clientes y a todo el equipo de la agencia que son los que realmente hacen que seamos lo que somos muchas gracias señoras y señores con nosotros Rodrigo Raúl Lini gerente de Turismo Le Monde en la tarde de la A a la Z 17 8 minutos exactamente dije bien 17 8 mire mal 17 8 minutos 17 9 en realidad vamos a un corte y enseguida venimos